El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Fortalecimiento Municipal y la Comisión Federal de Electricidad, acordaron llevar a cabo una campaña para que en cada uno de los domicilios se ahorre energía eléctrica y se contribuya a que sea menor el pago por el servicio en beneficio de las familias guerrerenses. Durante la firma del Acta Protocolaria para la Formalización del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Guerrero, donde quedó como presidenta la Coordinadora de Fortalecimiento Municipal, Beatriz Mojica Morga, solicitó que se entregue un mapeo de las comunidades donde la paraestatal no vaya a instalar el servicio de energía eléctrica para que sea el Gobierno del Estado quien detone un proyecto encaminado a que se tenga este servicio en los diversos pueblos de Guerrero. En la reunión donde participó el superintendente de la Comisión Federal de la Zona Centro, Joel Guzmán Estrada, el presidente estatal de la Sociedad de Padres de Familia, Javier Bello Torres, Organizaciones Empresariales y la Universidad Autónoma de Guerrero, se determinó realizar la Semana de Ahorro de Energía en diversas ciudades, iniciando del 27 de junio al 1 de julio en el municipio de Chilpancingo. Beatriz Mojica Morga manifestó que existe disposición del gobernador Ángel Aguirre Rivero para trabajar en un proyecto donde las familias ahorren energía eléctrica y derivado de ello tengan beneficios en el pago de este servicio. Manifestó que existe voluntad del Ejecutivo del Estado en que se realice un convenio con la Comisión Federal de Electricidad donde las familias reciban focos ahorradores de energía a muy bajo costo.